Que riquito que esta Oita te verás Los chiquillones Hoy vine a comer las moras Ya el suco esta tragando Vamos a coger Para hacer un jugo Para tomar con la tortilla Aquí bastante fruta mira Mira como han cargado las uvas Las uvas que digo las moras Oita te verás chiquillones Dijo que estas moras Hay que importar verás ¿Sabes donde hay que importar? Contéstemos No se donde les importo Vamos a importar estas moras Directamente a España Ahí le vamos a mandar Dice que el viejo ese se va llevando En el caso rojo de Don Mario Las moras pueden ir para España Que dejó también un poquito Botan de abajo En esas moras que deja botan Para el chiquito Para que sea comiendo las moras Vamos ahora Venga 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 Ay 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 Las moras del amor Bien bravas Eso Si ven chiquillones Las moritas son bien ricas pero difíciles de coger Ay ay Ya por acá Ay Mira la grandísima Mira pues estos cuercos donde han venido Se que se echar bien Mira, 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 mira Ay Vamos a Hay que cuidar a las naturalezas Hay que el chiquito que el soltar Para por el cual la mora Que vea Este es campo ve Solito, ustedes van a decir que en sembrar de estos moros no, no hijito. Estos moros han venido cagando el sucso y ahí se ha crecido ahí la de la pepa. Eso. Ya. Vamos a hacer un rico fresco. Para que vean, como hay ardísimas moros. Así las moros tienen que pichir todas las mañanas en asiento de la planta. Ahí sí, verás, las moras sabora piche toditos. Espérate, me puede zumbar. Mira, pues como hay bastante fruta. Vamos a hacer un rato. Mire, me pareció. Muy rato. Vamos a hacer un rato. Eso. ¡Suscríbete al canal!